Señora Presidenta, Ministra Almeri, Secretario General Adjunto LACOA, distinguidos miembros del Consejo de Seguridad. Es un honor regresar al Consejo de Seguridad. Quiero agradecerle a la misión permanente de los Emiratos Árabes Unidos por la invitación. Permítanme empezar con una anécdota. El día que me iba a posesionar como presidente de Colombia, fui a la Sierra Nevada, una de las montañas más biodiversas y hermosas del mundo, de donde viene nuestra distinguida embajadora a pedir permiso a nuestros hermanos mayores, los Kogis, los Arhuacos, los pueblos indígenas que viven allá y que son reconocidos por ser quienes mejor conservan la civilización prehistórica. Y me dieron su bendición junto con un pastón de mando y un mandato. Haga la paz con las FARC, pero también tiene que hacer la paz con la naturaleza. La paz entre humanos no será exitosa si no hace la paz con la madre naturaleza también. Esa fue su advertencia. Y me pidieron que regresara cuando hubiese completado mi tarea. Muy bien, no. Como bien saben, tras seis años de negociaciones, le pusimos fin a 50 años de guerra con las FARC. Y esa guerrilla hoy ya no existe. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi profunda gratitud por el inmenso apoyo que este Consejo le ha dado durante muchos años al proceso de paz en Colombia. Ese apoyo fue y es indispensable y demuestra que cuando el Consejo está unido puede lograr contribuciones significativas a la paz y a la seguridad alrededor del mundo. El acuerdo de paz colombiano es único en muchos aspectos. Tiene un capítulo de género y un capítulo étnico. Y las víctimas y sus derechos se convirtieron en el centro de las negociaciones. Además, como la naturaleza también había sido una víctima, la protección del medio ambiente es transversal a todos los puntos del acuerdo. La naturaleza es una de las sanciones mencionadas específicamente para aquellos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Como el acuerdo no ha sido implementado efectivamente, han incrementado la violencia y la deforestación en algunas zonas donde antes estaban las FARC. Pero por otra parte, en muchos otros lugares de Colombia, excombatientes y comunidades se han unido alrededor de la conservación de nuestros bosques y ríos y para promover el ecoturismo, un gran ejemplo de reconciliación no solo entre humanos, sino también con la naturaleza. En 2018, un par de meses antes de terminar mi gobierno, regresé a la Sierra Nevada a devolver el bastón y como prueba de la misión cumplida, les mandé a los líderes del pueblo Kogi y de los Arroacus tres cosas. En primer lugar, una copia del acuerdo de paz. En segundo lugar, información sobre las muy agresivas políticas ambientales que habíamos ejecutado. Y tercero, el texto de los ODS, aprobados aquí en este edificio en 2015, y donde Colombia desempeñó un papel fundamental en su concepción. Para mi sorpresa, me dijeron que conservara el bastón porque mi misión no había terminado. Según ellos, en los ODS, faltaba la dimensión más importante, la dimensión espiritual, que significa que los seres humanos tenemos que aceptar y entender que la naturaleza tiene vida. Que los ríos, los océanos, los árboles, todos tienen vida y también tienen derechos. Y deberían ser tratados como iguales. Y tienen razón. Ayer regresé del Vaticano, donde el Papa Francisco invitó a 30 Premios Nobel de la Paz a la primera reunión mundial de la fraternidad humana. En nuestra declaración, hicimos un llamado a construir fraternidad ambiental para hacer la paz con la naturaleza, porque, y cito textualmente, todo está relacionado con todo lo demás. Y por lo tanto, es un llamado que este consejo debería aceptar. Por mucho tiempo hemos ignorado a la naturaleza y su papel esencial en el sostenimiento de la humanidad y del planeta. La ciencia hoy es clara. Si queremos invertir los efectos desestabilizadores del cambio climático, tenemos que estabilizar nuestra relación con la naturaleza. La pérdida de biodiversidad y el cambio climático no pueden, repito, no pueden resolverse por separado. En países como el mío, conservar los bosques resulta más efectivo e igual de importante que reducir las emisiones generadas por combustibles fósiles. La conferencia sobre cambio climático de este año en Dubái es extremadamente importante porque no podemos seguir posponiendo decisiones que son cruciales para la supervivencia de la humanidad. Un gran logro para la próxima COP28 sería vincular explícitamente la convención de biodiversidad con la convención del cambio climático e identificar compromisos y acciones compartidas bajo las dos. O mejor aún, fusionarlas en una sola convención y sé que en las circunstancias actuales es un ideal imposible, pero lo importante es que ambas tendrían que reconocer y financiar de forma adecuada la protección de la naturaleza para garantizar su papel como una solución fundamental a nuestras crisis de clima y biodiversidad y como condición necesaria para lograr y mantener la paz. Señora presidenta, queridos amigos, actualmente soy miembro de los Elders, un grupo de líderes independientes fundado por Nelson Mandela, cuyo anterior presidente era Kofi Annan y su actual vicepresidente es Ban Ki-moon. Los Elders estamos unidos en nuestro compromiso por la paz, los derechos humanos, la justicia y un planeta sostenible. Nuestra misión es hacer un llamado a los líderes mundiales para que aumenten su compromiso y respondan a las amenazas existenciales que la humanidad enfrenta, la crisis climática, las pandemias, las armas nucleares y ahora también la inteligencia artificial que debe ser regulada con urgencia. Estamos preocupados porque las personas están perdiendo la confianza en el multilateralismo. Las divisiones crecientes continúan erosionando las capacidades de este Consejo para cumplir con su mandato central. En ese sentido, exalto la decisión sabia de los Emiratos Árabes Unidos como anfitrión de la COP28 de poner el clima, la paz y la seguridad en el orden del día. A pesar del anhelo de algunos miembros del Consejo de tratar el cambio climático y la seguridad como asuntos separados, en el mundo real, en el mundo real, las consecuencias del cambio climático y de los conflictos convergen claramente. El cambio climático agrava las amenazas a la seguridad de la humanidad y la guerra afecta a la naturaleza y al medio ambiente en múltiples maneras. Desde la destrucción de presas, veamos lo que ha pasado en Ucrania, hasta ataques a oleoductos y a tierras destinadas a la agricultura que sostienen a comunidades rurales como lo que sucede en mi país. Aunque el conflicto y el desplazamiento desatados por el cambio climático están teniendo un efecto desproporcionado sobre las mujeres, las mujeres a su vez han demostrado un gran liderazgo en la búsqueda de soluciones, ya sea resolviendo disputas locales por el agua como en el Yemen o resistiendo crímenes ambientales en Colombia. El Consejo debe desempeñar su papel para resolver el desafío sin precedentes de la inseguridad climática, trabajando con otras oficinas de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales para encontrar soluciones sostenibles y justas. Es mucho lo que el Consejo podría hacer para integrar acciones climáticas de manera más efectiva en las operaciones de Naciones Unidas en el terreno, partiendo del trabajo del Grupo Informal de Expertos. Esto incluye tener más asesores ambientales y de seguridad adscritos a las misiones de mantenimiento de la paz y utilizar los pronósticos del clima como parte de las cajas de herramientas de prevención de Naciones Unidas para anticipar y mitigar el riesgo en contextos frágiles. No puede haber paz sin desarrollo sostenible y no puede haber desarrollo sostenible sin paz. Es así de sencillo. La paz solo puede mantenerse si los bosques, suelos y ríos de los que dependen las comunidades son protegidos y gestionados de manera sostenible. En la víspera de la COP28 la comunidad internacional debe ayudar a los más vulnerables a fortalecer su resiliencia y esto empieza con que los países desarrollados cumplan sus promesas de financiación climática que incluye duplicar la financiación destinada a la adaptación antes de 2025 y que los organismos multilaterales aumenten drásticamente su capacidad financiera. Necesitamos acciones políticas audaces. Debemos redoblar nuestros esfuerzos no solo en mitigación y adaptación sino también en soluciones basadas en la naturaleza que incluyan conservar bosques intactos, humedales, arrecifes de coral y otros ecosistemas que le suministran a la humanidad aire limpio y agua limpia. Quisiera terminar haciendo un llamado a los miembros de este consejo a la unidad al diálogo constructivo y a la cooperación no solo en los asuntos de clima, paz y seguridad sino en el mandato del consejo como todo. Estamos en un momento en la historia en el que el mundo corre el riesgo de dividirse en bloques que compiten por poder y supremacía entre ellos en lugar de cooperar ante los desafíos sin precedentes y las amenazas existenciales que todos enfrentamos. Unión para cooperar o Hecatombe. Gracias.